Nolberto Solano es uno de los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos y también de latinoamérica debido a que cuenta con una buena carrera en europa y el récord de ser el latino con más asistencias en la historia de la premier league comenzó en el porte en cristal club del que es hincha y club que muchos consideran ingrato por cómo se dieron las cosas con su figura solano el mismo club con el que alcanzaron la final de la libertadores en el 97 donde lamentablemente perdieron contra el cruceiro solano fue considerado el mejor jugador del torneo con una final de infarto que por cosas del destino no concluyó con cristal incluyendo una libertadores en su lista de títulos ganados después de eso alcanzando una fama de crack boca juniors lo fichó la misma boca de maradona el que lo podría como el maestrito pero duró poco porque lo ficharon en el newcastle convirtiéndose en el primer peruano en jugar en inglaterra ese primer equipo lo tuvo por nueve temporadas después el aston villa lo pidió por tres temporadas y el west ham united por una temporada carrera en inglaterra que le valió la nominación por parte de la fifa como el mejor ejecutor de tiros libres del mundo durante sus últimos años rechazó la convocatoria de vélez de argentina y fue fichado por un universitario de deportes en perú con el que consiguió ganar el torneo local ganándole a su clásico rival alianza lima al acabar la temporada decidió regresar para inglaterra donde jugó para el acister city y el hool city ambos en segunda división pero eso no fue todo debido a su amor por el deporte comenzó su carrera como dt donde dirigió universitario al josé galvez internacional de toronto en canadá la selección del perú sub-23 y el áfese skills tuna de suecia no cabe dudas que es su referente no sólo en perú sino también en inglaterra marcando historia dentro de la premier y quedando en los registros de la fifa de por vida por su amplia carrera exitosa y los récords que rompió no hay que olvidar a nuestros referentes